Prácticamente ahí dejo mi resumen de mi experiencia de este Super Bowl, pero me voy a regresar un poquito para contarles qué me pasó este fin de semana, qué fue lo que hice, a dónde fui, detallitos, problemas, pero bueno, les voy a platicar con mucho detalle qué fue lo que pasó. En realidad el viernes, el viernes estuvo un día muy tranquilo, la verdad no salí ese día el viernes, estuvo relajado, nos quedamos aquí a jugar el nuevo, cómo se dice, la nueva actualización de Warzone y el día sábado pues tenía una capacitación para primer respondiente o primeros auxilios que otorga la Cruz Roja, sobre todo para el local aquí, pues que es un requisito que te pide este de documentos bomberos. Para sacar el permiso de bomberos y también pues viene inspección y te lo pide pues de que haya por lo menos un integrante del negocio, sepa primeros auxilios o este primer respondiente. Que pues aquí mi recomendación es busquen Cruz Roja en su ciudad para este registrarse, vale 700 pesos, si es como por ejemplo en mi caso pues de mis negocios donde solamente yo como empleado y mis muchachos, pero pues yo estoy la mayoría del tiempo y es una persona o dos personas las que necesitan capacitarse, busquen a la Cruz Roja porque pues de repente pues si hay empresas que dan pero pues no es que necesitan ser 10 personas o más y al final de cuentas son hasta 1500 por persona, o sea son ya como que tratos un poquito más caros para empresas un poquito más grandes con una mejor tendencia económica, estabilidad económica, pero para nosotros los micro empresarios, pequeños negocios creo que está muy bien el servicio que está haciendo la Cruz Roja por ahí está entre los 700, 800, 850 les digo, entonces es una muy buena opción, solamente es contactar a Cruz Roja de su ciudad y hay una Cruz Roja de capacitaciones, ahí es donde te tienes que presentar, en el caso de Tijuana pues yo fui al que está ubicada en la calle Unciaba por ahí por centro de Tijuana, por Pío Pico, ¿no? Entonces pues ya me tocó ir el sábado, lo único malo pues es que son este es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, es un curso extensivo, pues básicamente pues son 8 horas la que tienes que hacer el este curso para que estés acreditado y pues yo típico llegué súper temprano, 7 de la mañana agarré estacionamiento, pasé por un cafecito a gusto, ya me la sabía porque justamente el año pasado lo hice, pero lo tienes que revalidar cada año para sacar y revalidar los nuevos, ¿cómo se dice? los nuevos documentos. Entonces pues ya voy, este, llego y todo hasta esto, ubiqué a la, ¿cómo se dice? a la instructora, varios de los instructores pues son los mismos que se encargan de hacer este tipo de capacitaciones, entonces pues ya empiezas a recibir esa capacitación prácticamente en una, en un salón como tipo salón de clases, con un proyector y te van explicando todo, ¿no? Te explican desde pues qué hacer, ¿no? En una situación de que o pasó algo, que no te debes de aventar así luego luego a querer ayudar a la persona porque pues puede haber este otros riesgos que pueden este afectar a tu persona o a las demás personas involucradas, si hay peligros, entonces ya de ahí te empiezan a explicar como que ya si tienes que intervenir, vas a intervenir, vas a revisar pulso, vas a ver si está inconsciente o está consciente, este, si no tiene pulso, pues hay que aplicar este, la, la técnica de reanimación de RCP, el tipo de presión que debes de hacer, este, pues no se recomienda respiración boca a boca, este, qué tantos segundos tienes que estar aplicando la, la técnica de reanimación, si una persona se está ahogando, si hay una cortadura, si hay un, un tipo de vendaje, si tienes que hacer, este, un torniquete, en el caso de que pues haya un, como si hice una exposición de, de sangre abundante, todo, 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 te lo van explicando, ¿no? Este, sobre todo, más que nada, con lo básico, que este, y, y, y creo que esta es información muy valiosa y la verdad, sí lo recomiendo que es algo que por lo menos debes de hacer una vez en tu vida y sobre todo a tus edades, desde los 20 años, 25 años, porque son cuestiones que te van a ayudar bastante en el caso de que llegue a pasar un incidente, entonces creo que es algo que sí deberíamos de, por lo menos, si no necesitas para tus negocios, por lo menos por tu propia cuenta, buscar este tipo de capacitación, porque va a ser algo que, que esperemos nunca lo tengas que usar, pero, que si se tiene que llegar a usar, que la situación sea la mayor, la más favorable para el caso de la víctima o de cualquier otra persona que esté involucrada. El detalle aquí es de que, pues, prácticamente iniciamos y a la hora, hora y media, nos dieron un descanso de 10, 15 minutos. Después, este, como a las 12, nos dieron una hora para ir a comer, pero que ahí yo, no me gustó esto, lo de la hora, porque, pues, prácticamente no hay mucho a dónde irte a comer, la gente ya trae su lonche, o, o, básicamente hay un Oxxo ahí literal en la esquina, entonces te puedes comprar algo rápido. Que ahorita, ¿por qué lo menciono? Porque vamos a ir al final, donde que realmente tardo hasta las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, este, al final de cuentas, terminas toda esta capacitación y todo, haces teórico, práctico, y al final te ponen un examen como unas 25, 30 preguntas, y la verdad son preguntas muy sencillas, un poquito de terminología básica, pero que todo se ve en la presentación. Todo lo que ponen en las diapositivas, prácticamente son las preguntas. Y ellos mismos, no es como que te vayan a reprobar y no te vayan a dar tu diploma, pero ellos mismos te dicen ahí, si tuviste los errores, si no cubres el 80%, pues, se acercan contigo y te dicen, miren, estas son las, las preguntas que tuviste malas, por favor, corrígelas, piensa, si tienes alguna duda en específico, házmela saber para que te quede claro ese punto. Entonces, no es de que te vayan a, a reprobar, pero si les interesa, si les interesa que en realidad quede claro esa información, porque al final de cuentas es información básica, es muy básica la información, pero necesitan que quede claro para que, pues, pueda ser de, de, de ayuda útil en su momento, ¿no? Y a mí lo que no me gustó fue que duró ahora sí hasta las 4 de la tarde, y yo me acuerdo el año pasado lo que lo tomé, si había dicho como que, oigan, quieren, este, yo creo que nos había tocado otro instructor, y sí dijo, oigan, quieren, ¿cómo se dice el descanso de una hora? O descansamos 15 minutos y nos regresan y nos vamos de corrido, y ese año pasado sí tomamos la decisión de que no, pues 15 minutos, que es a lo que les digo, pues agarras 15 minutos, un, un sanduichito, unas galletitas, un cafecito y vámonos otra vez, y me acuerdo el año pasado sí, sí salimos a eso de dos, entre las 2 de la tarde y 3 de la tarde, que la verdad estuvo muy bien porque ahora para haber sido hasta las 4 de la tarde, la verdad sí se me hizo pesadón, este, pues estás, ¿cómo se dice? Pues te levantaste, yo me levanté a las 6 de la mañana, y pues prácticamente pues comes y ahí te alimentas así como que, pues, lo leve, entonces sí estuvo más pesado que en realidad sí se haya durado hasta las 4 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!